Ejidatarios de la comunidad de Masinchico, apoyados por algunas organizaciones, se manifestaron en el Zócalo de la ciudad para pedirle al gobierno municipal que les explicara los motivos por los cuales no se han iniciado los trabajos de la construcción del camino que conduce esa población. Así lo manifestó Leandro Figueroa Silva, habitante de ese lugar. Tenemos una primera etapa aprobada del fondo con la CDI, el fondo para la zona indígena. Para la primera etapa fue aprobado, es un proyecto de hace tres años que venimos arrastrando y ya fue aprobado en febrero de este año. Entonces, hasta la fecha el gobierno municipal no ha quedado la cara con nuestras autoridades municipales, el actual agente municipal que encabeza el nombre de Maximino Capitán. Han venido ellos tres audiencias y de esas tres audiencias, cuatro, ninguna la han atendido. Entonces, por lo tanto, no la han atendido. Entonces, la comunidad decidió venir a tomar el palacio municipal hasta que tenga respuesta del proyecto que está en cambio en pie. Luego de unos minutos, el coordinador de políticas públicas del ayuntamiento, Sergio Loy Ortega, se acercó a los manifestantes y les dijo que el gobierno municipal ya había realizado el depósito por la cantidad que le corresponde. Respecto al proyecto, tú sabes que eso ya lo tiene el CDI, que ya el ayuntamiento ya hizo el depósito que le correspondía por la asignación respecto al proyecto y que, bueno, eso CDI lo echa a caminar y no es el ayuntamiento porque es un proyecto directo. Entonces, aquí eso ya está listo. El ayuntamiento ya cumplió, ya hizo el depósito para el proyecto, pues, ¿no? Y seguramente la empresa hasta lo mejor ya está asignada y ya está trabajando, ¿no? Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.